Muy buenas, ¿qué tal estamos? Estaba yo aquí mirando que nos quedan una rata Gran Salón Biblioteca Vale Pero aquí en el mapa tengo el Gran Salón Sigue siendo el Gran Salón Pero no está la Biblioteca Tengo la armería, el Salón Comedor La Galería Me ha dejado cartuchos de escopeta y Pues tengo hueco ¿Cómo llego yo hasta allí? Ah no, es subir un piso Vale, vale, espérate Vale Me he equivocado de puerta Por cierto Ashley ha empezado a toser sangre bastante después que yo y ya la han poseído mentalmente ¿Por qué a mí todavía no? ¿Sabes? Quiero decir Ah, pues sí Pues ni me había coscado Yo empecé a toser sangre justo después del boss del lago el monstruo del lago y así bastante después y a mí no me han poseído todavía mentalmente no sé, no sé Vamos a seguir Sí León, escaleras Atrás ¡Muerte! Corre, ahora No voy a huir Espérame, Leon ¿What? Eh, pues chica No solo no tienes armas ni entrenamiento militar Sino que tienes un retraso importante No sé yo muy bien ¿Qué cojones voy a poder hacer contigo? Vale Necesito una luz ¡Hostia! ¿Pero me sirve de defensa? ¿El iluminar? A ver, es como una luz chunga que dejaba... Es en plan azul como la que dejaba las... Armaduras... Noqueadas No me des esos sustos Me imaginaba que iban a hacer algo de eso Eh, ¿por qué no sigues? ¿Qué haces? Esta es la biblioteca ¿Es eso un reloj? Esto no lo puedo romper yo El camino al mausoleo oculto Los ancestros que aquí yacen Responden a la hora adecuada Si la bendición del Señor es lo que buscas Muestra tu coraje Y no temas A la oscuridad Aquí puedes correr, gracias No lo había probado antes Está cerrado Ya, ya Y esta pared tan vacía Y con estas Chismas Aquí es puerta secreta Esas marcas Esas marcas Sin salida Ok Ok Una escalera Aquí Es como una habitación secreta Pero es el camino No es el principal ¿No? Imagino que el reloj Es el principal He dado por hecho No me jodas Pero aquí es para un cubo Solo mientras le ilumino Sí ¿No estás vacilando? Hay un tic-tac Hay un tic-tac Eh, ¿qué? ¿Para qué es este espacio? La insignia La llave para salir del maldito lugar Es la insignia de la familia Salazar Para encontrarla Debo ir a donde me está Esperando esta maldita armadura El mausoleo subterráneo Oh Dios piadoso Aplica tu justicia divina A ese malvado ladrón El inmundo monstruo Llamado Ramón Salazar Anda, cuño Salazar y Ramón, vale Que tu luz azul sea bendecida Y que sirva para proteger A tu siempre ferviente siervo Ah, vale Escúchame, yo escucho ¿Esa es la puerta del reloj? Ah, que puedo guardar aquí Ya, pero Las agujas se mueven Ya, no Gracias He visto la palanca Pero quiero ver si dice algo No, sí Once y cuatro Sí, gracias Ya, pero espérate Que hay una palanca aquí No era una palanca Me había parecido que solo una palanca No, no es ninguna palanca He flipado Ah, no es el mismo Pensaba que había vuelto No me jodas, tío No me gusta sin armas Te estoy alumbrando Ya, no puedo pasar Sabes ¿Me hace bodyblock? Ahora sí No, pero No es un reloj No es un reloj Es una palanca, coño No, no es un reloj No, no No tenía intención La armadura La armadura de ahí no está Ahí al lado del farol Había una Buah Verás tú Venga 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 Oh, gracias a Dios Estoy harta De armaduras Por favor No más Se van a apagar las luces Está petado de armaduras Eh Tengo que dar No he dicho que estaba harta Al de la ciervo Pechungo Serpiente Tú corre Pechungo Corre Ávila Corre Corre No des vueltas En círculo Gilipollas Aquí hay luz Aquí hay luz ¿Qué coño? ¿Cómo cojones? Buah ¿Y cómo sé yo Que tiene que alumbrar? Aquí ya hay un farol puesto Aquí no Vale Entiendo Creo que entiendo He entendido Lo que pasa es que no sabía que farol llevaba Ah Ah, llevo Vale, se ve ahí Llevo el de la luna Ok El de la luna es aquí El de la estrella es aquí Y el de la luna llena Aquí Y voy a tener que pasar No, 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 no No te muevas Otra vez Me estoy cansando Vale, pausa Aquí ¿Qué? Entre estos Vale Portaos bien Y quietecitos Ya se podían haber quedado ahí todos Puto biombo Tierra Tierra Ay, atrás Buah, aquí había movida también, ¿no? Joder Pero Hostia, no es la habitación que yo creo que es Es la habitación Hostia, no veo una mierda, tío Agáchate, joder No veo nada Por aquí no es No veo nada, tronco No es por aquí Es que no veo nada ¿Sabes? Por aquí es Por aquí es por donde he venido Sí Pero qué hostias No veo nada 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 No veo nada, tío ¿Por dónde cojones es? Es en el piso de arriba Es parecido con forma de escudo ¿Y cómo cojones subo yo? ¿Qué dices? Que he salido por el lado que no es Me cago en tu puta madre Que tengo que volver Encima me lo ponen en la puerta ¿Sabes? Nada más entrar, ¡fum! Ya está Te he tomado por culo, tío Vale, desde aquí Que tengo que volver Joder Tengo que volver a entrar En la zona Chunga Mirales Ya, ya, hija Pero podías haber probado A abrir la otra puerta Por lo menos para ver Si estaba cerrada o no Que es que ni lo has intentado Hija de puta Muy bien ¡León! Ashley ¿Estás bien? Sí Espera, te sacaré Toma esto ¿Puedes saltar? Confía en mí Sí Eso creo Mejor No se haya en favor Bueno ¿Qué hay de Lámbar? Perdón Aún nada Pero Mi ayudante Sí que ha estado Bastante ocupado Todo saldrá Según el plan Confío en que Podrás controlar A tu sabueso Es buen chico Predecible Bien Haz lo que quieras Pero no te quejes Si al final Te muerde Leon ¿Has cambiado de opinión? Leida Asumiendo que no Tengo un consejo Se va a celebrar algo importante en el salón del trono Serriñera es duro, eh Eh, Eida ¡Eida! Perfecto Vale Que vengan ahora las armadoras, hijos de puta Que os reviento Ah, coño Debo ir a la salida Eh, escúchame A mí me interesa Ir a todos los sitios donde ha ido Ashley Espérate, yo sigo teniendo Sí, vale Ok Voy a dar por hecho Que el salón del trono Es este de aquí Bueno, por ahí definitivamente se puede ir Así que por ahí no voy a ir Busco a alguien valiente Se atreva con ese caballero monstruoso Pero cuidado Es mucho más fuerte que los demás Partió a dos en A nuestro mejor En... Joder Partió en dos A nuestro mejor guerrero De un solo golpe Ocho espinela Ajá Vale, pues sí que voy a ir a por las armaduras, eh Es mi venganza Personal Vale, a ver Espérate Tengo ahí la biblioteca Seca Hostia, hay aquí el caballero Vale, vamos primero Por aquí Y luego investigamos el otro lado Ahora no están Hostia, ha pasado mucha tensión, eh No os voy a engañar, tío El hecho de que me quiten las armas Ese es el caballero, sí Buenas Alguien quiere verte muerto Voy a practicar el medievo con vuestros culos Claro, es que lo tiene en la puta espalda No, no El remate Vale Puedo aguantar un golpe más No entiendo No sé si jugármela Sí Puedo aguantar un golpe más No entiendo No entiendo es que lo tiene ahí joven ni un golpe le he metido tres quita, hostia estaba protegiendo joder protegiendo vale, ¿cuántas luminíc? hostia, tío, solo tengo una digo, porque si no se la tiro ahora por no perder más vida, pero no puedo vale vale perfecto más allá no puedo sí, hombre, sí sí, disparo el farol ¿qué dices? y una, ¿cómo que no tengo granada? ah, bueno, tengo esta que es la de gran potencia no quiero gastarla no en esto ¿qué dices? ¿en serio no puedo? o sea, ese tesoro lo tenía que haber cogido con Ashley no me jodas, tío y volviendo a dar no sí, pues estaba con Ashley como para ir mirando, ¿sabes? tengo más pólvora vale 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 por recuperarme un poquito de los municijos de puta ni en la nuca ni nada, ¿no? cago en su puta madre tío de verdad bueno vale 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 a ver entonces que ahora por aquí tengo que venir aquí si están las oigo las escucho bien me vengo vale ¿vienes? no remata ahora aquí que solo es uno digo no quiero gastar alucinógenas no de las que dan luz cegadoras coño vale a ver tú ah si ostia pero esto pero tú ¿qué balas usas? 20 busca algo de lo que solo tenga 20 balas no de lo que no tenga balas pero rifle no tenía hostia pero tú que pero tú que usas tú que putas balas usas tío ya pero ¿y qué? vale pues a ti te voy a equipar ahí tengo que ver qué balas son esas pero vaya tesoro me ha dado la vida ¿no? así en un momento oh esta es la llave de Ashley esta es la puta llave que tenía Ashley me cago en mi puta vida tío ese tesoro lo tenía que haber cogido con Ashley y aquí tampoco puedo entrar joder tío ¿por aquí hay algo? vale un atajo y espérate que aquí tengo esto así vale y esto es la nada ¿qué dices? otro regalo de otro regalo de Ashley tronco cago en la puta joder espero que no fueran armas sinceramente espero muy fuerte que no fuera nada tal o sea que fuera algo caro para vender y nada vendes y te dan las gracias y ya está hostia tengo que volver a la biblioteca a matar a la rata es verdad me acabo de acordar vale os hago una elipsis imagino a lo mejor no se ha hecho elipsis porque estaba muy cerca así que seguramente no ni de coño se ha hecho elipsis oh no 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 no